Hola. Ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Apo. 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 La palabra Quechua, Apo, en español significa antepasado. Por ejemplo, Apo. 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 Pruebe a descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua, usando nuestra aplicación web y de escritorio, dirígete a nuestro sitio web sc.ginantin.com. Gracias por ver el video